Pues empezamos entonces, una vez que a todos vamos con la segunda charla del día de hoy de la sala visual, ¿vale? Acelerando algoritmos en Raspberry Pi con Pablo, así que os dejo con él. Muchas gracias. Buenas a todos. Bueno, realmente en esta charla, aunque la mayoría de charlas que salen aquí son charlas de software, en esta también hay algo de software, pero voy a intentar entrar un poquito más al hardware, para qué es un acelerador hardware, lo que son las FPGAs, y cómo podemos utilizar FPGAs con la Raspberry Pi 5 para acelerar algunos algoritmos. También vamos a ver que no todos los algoritmos se van a poder acelerar, no todos se van a poder enviar a un acelerador, ya sea una GPU, ya sea una ASIC, ya sea una FPGA. Y nada, pues vamos a ver. Vale, primero, lo de siempre. ¿Quién soy yo? Yo soy Pablo. Yo soy desarrollador de FPGA, que no sé si todos o alguno siquiera sabe lo que es una FPGA, pero yo me encargo de desarrollarla, soy una empresa de aquí de Valencia, y aparte de ese desarrollador de FPGA, escribo en un blog sobre FPGA y procesado digital de señal, que es sobre todo, bueno, la demo, no la demo, pero sí que las pruebas que hemos hecho va a ser sobre un algoritmo de procesado digital de señal. Porque aparte estos algoritmos son muy interesantes porque tú tienes una señal que puede tener 8000 puntos, 16000 puntos, entonces si yo puedo, mejor dicho, si puedo tratar más puntos al mismo tiempo, lo que voy a conseguir es que mi procesado sea muchísimo más rápido. Entonces, por eso os digo que la aceleración con el procesado digital de señal va a ir bastante relacionado. También vamos a ver que, por lo típico, para minar Bitcoin se utilizan aceleradores, para, no sé, para problemas de optimización. También se utilizan mucho. Vale, hablo y escribo. Esas son las conferencias que he hecho este año. En DSPL en conference, pues hablé de procesado digital de señal, Bitcoin de ciberseguridad y en FPGA. Y en FPGA later también tengo un par de artículos. Y aquí podéis encontrarme. Este es mi blog, GitHub, Twitter, X y Hackster.io. Vale, ¿qué vamos a ver? Lo que he ido diciendo, ¿no? Acelerador y hardware. ¿Qué diferencia hay entre ejecutar en host y en acelerador? Es decir, yo puedo tener un algoritmo, ese algoritmo puedo decidir o tendré que decidir dónde quiero ejecutarlo. Si quiero ejecutarlo en mi máquina o en lugar de eso, vale, pues se lo mando a un acelerador. Ya veremos cómo se lo mando. Esto lo puedo mandar por Ethernet, se lo puedo enviar por PCI. Lo más común es enviarlo por PCI, aunque bueno, sí que hay muchos aceleradores que funcionan por Ethernet, por una conexión gigabit o 10 gigabit. Vamos a ver qué aplicaciones tiene la aceleración. Como os he dicho, pues minería, problemas de optimización son muy utilizados. Luego veremos que es una GPU, que todos aquí seguro que sabéis lo que es una GPU, es una tarjeta gráfica que se han utilizado hasta ahora muchísimo, sobre todo para minería. Pero vamos a ver que también se puede utilizar para un millón de cosas, sobre todo ahora con CUDA, con RDNA. Luego pasaremos a algo un poco más tricky, que son ya las FPGAs, que es lo que ahí me detené un poquito y vamos a ver lo que es una FPGA y sobre todo de dónde viene esa ventaja competitiva que tiene respecto a las GPU. Y es que es una lástima porque las GPUs sí que son muy conocidas, también porque vienen de un mundo del gaming y se ha importado a la parte de aceleración, la parte científica, sobre todo por la parte de NVIDIA, que está metiendo mucha caña ahí. Pero si nos pago las FPGAs, son dispositivos que incluso con dispositivos más baratos, hablamos de FPGAs de 100 euros, puedes conseguir aceleraciones en ciertos algoritmos que van a estar al nivel de aceleraciones con GPUs de 700 o 800 euros. Después, por los 6 y voy a pasar súper rápido, porque es algo que, bueno, yo no he tocado, sé lo que es, está relacionado con las FPGAs, pero vamos a ver que es, aparte que son súper caros, es algo que está reservado para ciertos mercados muy concretos. Después veremos por qué las FPGAs van a casar muy bien con los single board computers y después intentaremos hacer una demo y veremos algunos resultados con un algoritmo. Genial. ¿Qué son los aceleradores de hardware? Pues primero, permiten acelerar algoritmos. Acerrar algoritmos es poder resolverlos de forma más rápida. No tiene por qué ser más eficiente, porque, por ejemplo, si yo lo estoy ejecutando en una Raspberry Pi y luego le meto una GPU, una RTX 4090 o cualquiera de esas, no son de forma más eficiente. Puedo tardar a lo mejor un poco más, un poco menos, pero estoy gastando muchísima más energía. Las FPGAs, por ejemplo, sí que consumen energía, pero consumen mucha menos que una GPU. Por otra parte, son hardware. Es una pieza, es algo físico. Es lo que golpeo que voy a meter, conectar en la, o bien en mi placa base, o bien en, bueno, pues por Ethernet o un router o lo que sea. Después tenemos varios tipos de aceleradores. Tenemos aceleradores de propósito general que puedan ser las GPU, entre comillas, porque las GPU, aunque envidia con los núcleos CUDA y ahora AMD anunció hace poco los nuevos núcleos RDNA, sí que intentan ser más de propósito general, pero en el caso de CUDA, por ejemplo, sí que están orientadas a cálculo matricial. Que sí que es verdad que eso lo podemos llevar a muchos campos de la ingeniería. Pero se puede decir que son de propósito general, aunque sí que están orientadas a ciertas aplicaciones. O después tenemos también aceleradores de aplicación específica. Estos son los mineros. No sé si habéis visto, bueno, lo ha dicho en Aliexpress, se venden un montón de mineros más o menos baratos. Son unas cajas así, plateadas, nada bonitas, pero que te están sacando un montón de megahashes por segundo. Y después también, bien, del host al acelerador, hay que hablar de alguna forma. Bueno, esto puede ser como he dicho, por PCI o por Gigabit Ethernet o 10 Gigabit Ethernet o ahora ya hay de 100 Gigabit Ethernet. Cuando pensamos en un acelerador pensamos en esto. Esto es, bueno, es una RTX 4090 y aquí ya se encarga, envidia, de decirnos, guau, por lo rápido que vamos, ¿no? Con los rayos, con todo. Pero realmente un acelerador es esto de aquí. Esto es mucho más eficiente que la RTX. Esta vale más caro. Esto es un minero de Bitcoin. Esto sí, bueno, ahí lleva diferentes ASIC y esto de aquí es un SOC, es una FPGA de AMD. Bueno, es un SOC de AMD que gestiona todo. Esto es mucho más potente que lo otro, pero también es mucho más feo. Estos salieron después de que, sobre todo en Chile, empezaron a minar. Ellos decidieron hacer sus propios circuitos integrados y empezaron a fabricar estos orientados solo al minado de, sobre todo desde una criptomoneda en particular, porque al final la forma de minar cambia. Pero bueno, que veis que no son nada bonitos y hacen mucho ruido. Y ya tienen, en Aliexpress ahora están saliendo a porrillo. Esto es otro acelerador. Esto es un acelerador de Intel. Este sí que está basado en FPGA. Lo que hacen dentro es llevar una FPGA, pero lo orientan el software, que va, sobre todo los drivers, a aceleración. En lugar de una aplicación de FPGA genérica o demás. Lleva un puerto PCI de 16, este supongo que se llama Gen 4, porque es muy moderna y muy bonita. Y bueno, el tema térmico que antes me preguntaban, como veis, las FPGAs se alimentan a 3,3 voltios, las que más tensión tienen, pero se calientan un huevo. Y esta que tengo aquí, ahora luego la veis, lleva un radiador muy grande y si os quedáis en silencio se oye el ventilador que lleva. O sea que son dispositivos que sí que consumen energía, pero mucha menos que una GPU. La competencia de NVIDIA. Esta es de una aceleradora de AMD. Esta lleva un TN FPGA dentro. Y también, como veis, AMD se encarga de decirnos que con esto vamos a poder ir súper rápido. Otra aceleradora de AMD mucho más bonita es esta de aquí. Esta está súper bien porque entra en un puerto mini PCI. De hecho, esta la puedes meter dentro del portátil y tienes una FPGA para acelerar procesos dentro del puerto PCI. Mini PCI. Vale. A ver, la aceleración hardware. Vamos a ver que no todo se puede acelerar. Es decir, yo tengo un algoritmo que tiene cuatro sumas y una suma depende del resultado del anterior, pues ahí no puedes hacer nada. No puedes hacer nada porque tienes un algoritmo que tiene que ejecutarse secuencialmente sí o sí. Por tanto, no todo se puede acelerar. Y de lo que se puede acelerar, no vamos a poder hacerlo con cualquier acelerador. Si yo tengo, no sé, una red neuronal con capas de 200 neuronas y tengo una GPU que tiene 10 núcleos CUDA o 10 núcleos RT o lo que sea, vale, voy a poder acelerarlo. Pero no voy a sacar todo el rendimiento que puedo sacar ya que al final estoy teniendo mucho tiempo o mejor dicho, estoy yéndome a procesos secuenciales que al final un proceso secuencial lo que me va a hacer es hacer que yo vaya más lento porque son más ciclos de reloj que tengo que esperar para sacar un resultado. Por tanto, hay que elegir también el acelerador que más se adapte a nuestra aplicación. Y después, no aceleramos manzanas con peras. Esto que si yo tengo una GPU y tengo una FPGA y tengo que acelerar algoritmos gráficos, nadie va a meter como tarjeta gráfica una FPGA porque es que tengo una GPU que me lo hace y me lo va a hacer mil veces mejor. A no ser que yo sea muy buen desarrollador de FPGA y trabaje para NVIDIA, en general, cosas gráficas las voy a acelerar con GPUs y cosas de cálculo, por lo que he dicho, optimización, incluso minería, donde la GPU va a perder cierto rendimiento, pues ahí sí que puedo utilizar una FPGA. Vale, aquí tenemos una diferencia entre ejecutar en el host y ejecutar en el acelerador. Cuando nosotros ejecutamos en el host, directamente los datos están en el host. Yo tengo mi ordenador y mis datos, en el caso del procesador digital de señal, la señal o en el caso de minar Bitcoin, por ejemplo, lo que es el blockchain, lo tengo en el mismo host. Entonces, yo directamente ejecuto el algoritmo. Vale, si yo quiero hacer esto mismo en un acelerador y sea cual sea el acelerador, voy a tener primero que enviar los datos al acelerador. Eso me consume un tiempo, más o menos, va a depender si estamos con una conexión de 100 megabits, pues va a ir más lento. Si estamos con un puerto PCI 16x, pues va a ir muchísimo más rápido. Después tengo el tiempo, porque el acelerador tarda un tiempo también, el tiempo que tarda el acelerador en ejecutar esa acción. Y después tengo que enviar los resultados. Por tanto, si el acelerador me tarda esto y el host me tarda esto, este proceso no es acelerable. ¿Por qué? Porque sí, el acelerador me lo está haciendo mucho más rápido, pero es que estoy perdiendo tiempo en el envío y en la recepción. Ojo que cuando hablamos de tiempo, o sea, los ticks de sistema van a un milisegundo, ya que estoy hablando de microsegundos. Hablando de 400 microsegundos, 500 microsegundos, es lo que tardamos en enviar una ráfaga de datos, dependiendo también de la longitud de la ráfaga. Es lo que tardamos en enviarla del host al acelerador por puerto PCI. Sobre todo en un PCI de por uno, como es el que va la Raspberry, se tarda más o menos eso en enviar unas 16.000 muestras. Vale, esto es un resumen de lo que hemos dicho. En algunos casos, el tiempo de envío y recepción puede ser mayor que el tiempo de ejecución. Es decir, lo que hemos dicho antes, una suma, si yo tengo que enviar los dos sumandos, ejecutar la suma y traerla, pues me conviene ejecutarla directamente en mi host y me evito problemas. Después, algoritmos con ejecuciones simples no son válidos. Son válidos. Es decir, al ejemplo de la suma otra vez, yo puedo enviar una suma. Si me sobra tiempo y me sobra dinero, pues me compro un acelerador más grande que haya para hacer una suma. Pero, ¿qué pasa? Que voy a perder mucho tiempo. Sin embargo, si yo tengo que hacer una suma recursiva donde envío solo el dato, empiezo a ejecutar el algoritmo un millón, tres millones de veces y después me devuelvo el dato, ahí ya el tiempo o la relación del tiempo de envío y recepción con el tiempo de ejecución nos va a favorecer mucho. Ahí sí que podemos empezar a acelerar. No, esto es lo que acabo de decir, ¿no? Algoritmos recursivos, un solo envío provoca muchísimo cálculo. Y después otro tipo de algoritmos que son muy acelerables son algoritmos que son paralelizables. Al final, los aceleradores, si tú coges un núcleo CUDA o una FPGA con un soft core dentro, ese núcleo es muchísimo peor que el núcleo de la Raspberry. ¿Cuál es la diferencia? Que una GPU tiene 8000 núcleos CUDA. Es decir, puede ejecutar 8000 acciones en paralelo. Entre comillas. Entonces, algoritmos que sean paralelizables van a ser siempre muy acelerables porque yo, si tengo el ejemplo de la red neuronal, si tengo una capa con 512 neuronas, al final si yo puedo calcular todas esas neuronas al mismo tiempo, pues es un ciclo de reloj lo que voy a tardar. Y con el ciclo de reloj también hay que daros porque en un acelerador con FPGA hablo de ciclos de reloj. No hablo de ciclos de ejecución de un... En la demo también se ve, pero que un host va a correr un sistema operativo por el medio. Y ese sistema operativo no es nada determinista a no ser que utilicemos, por ejemplo, Linux RT o algo así. Entonces, esos tiempos van a ser muy relativos. Y nada de eso. Que al final un ciclo de reloj en un acelerador es un ciclo de reloj de verdad. Por eso, yendo mucho más lento, vamos a conseguir mayores velocidades. Vale, este es el ejemplo de un algoritmo que es recursivo. Tres recursiones. Si lo ejecuto en el host, el algoritmo tarda en ejecutarse. Esto de aquí, pues lo mismo de antes. Yo no tengo que enviar ningún dato. No tengo tampoco que recibir ningún dato. El dato lo tengo ahí. Simplemente hago una copia de la memoria o lo que sea y lo ejecuto. En el caso de un acelerador, tenemos también estos dos de aquí que son envío y recepción. Y si el tiempo de ejecución del algoritmo es mucho menor a estos de aquí, incluso teniendo en cuenta estos, pues aquí sí que voy a acelerar. De hecho, aquí en este ejemplo que he hecho a posta, pues se ve que se acelera. Vale, ¿qué aplicaciones podemos, o sean acelerables o sean más susceptibles de ser aceleradas? Pues la minería es una de ellas. Esto es un ejemplo del SHA-256 que se gasta en Bitcoin. En este caso, yo envío un único archivo. Envío el archivo y calculo el SHA. ¿Me vale? No me vale. Calculo. ¿Me vale? No me vale. No hay más envíos. Si yo esto lo ejecuto en el host, tengo la limitación primero del sistema operativo y después de la potencia que tenga el host o los recursos que tenga destinados a esa operación. Sin embargo, si yo esto lo envío fuera. Aparte que primero al host, el host puede estar haciendo otra cosa completamente diferente y mi acelerador está trabajando. El envío de datos o la vuelta de los datos solo se va a dar cuando el acelerador diga, vale, este dato es correcto, has mirado un Bitcoin. Entonces, eso se lo envía allí y se da tiempo lo envías y ya pues ganas un dinerito. Entrenamiento de redes. Ya no solo ejecutar las redes, sino el entrenamiento en sí es algo que es muy recursivo. Nosotros tenemos que ir hacia adelante, hacia atrás, hasta entrar en la red y tener un resultado que queramos. Aquí tenemos tres neuronas de entrada, tres capas intermedias y después una capa de salida. Todo esto de aquí, si yo lo ejecuto en un ordenador, en un host, sé que es verdad que yo en el host y tengo cuatro núcleos y ocho threads, yo puedo decirle, ojo, gástame el máximo de núcleos posibles, pero estamos compitiendo en 24, 64 núcleos que puede tener un 3riper o demás contra 8000 núcleos que tiene una GPU. Entonces, ahí siempre el procesador va a perder. Aparte que las operaciones que se ejecutan en cada neurona son operaciones súper simples. Es decir, al host le va a costar más hacer otras cosas que ejecutar esto de aquí. Y tiene que ejecutarlo un montón de veces, pues ahí también el host pierde respecto al acelerador. Y después esta aplicación. Este es un poco más diferente para, sobre todo si venís del software. Son aplicaciones de simulación en tiempo real. Y tiempo real siempre entre comillas. Yo, cuando quiero hacer lanzar una simulación electrónica, por ejemplo, yo tengo un circuito. Ese circuito al final son una serie de ecuaciones. Algunas ecuaciones van a depender del resultado de otras, pero otras no. Otras van a ser ecuaciones aisladas. Por tanto, si yo puedo ejecutar todas a la vez en tiempo real, tiempo real es que se esté ejecutando. Y yo estoy viendo el resultado de la simulación. ¿Cómo lo haría en tiempo real o a un microsegundo? Eso con un host no vamos a poder hacerlo a no ser que estemos en un sistema operativo en tiempo real. En el caso de aceleradores, sobre todo ahí ya sí que vamos a acelerar de FPGA. Esto sí que vamos a poder tenerlo. Al final yo voy a tener un archivo que va a ser un back.c, que puede estar en c, en berilog, si me atrevo, en lo que sea. Esto lo voy a enviar al acelerador y ese es el acelerador el que va a ejecutarlo. Y por último, problemas de optimización. Problemas de búsqueda de mínimos y máximos. Estos problemas, sobre todo si vamos con ecuaciones trigonométricas y demás, son problemas que van por iteración. Con algoritmos genéticos, puede ser. ¿Qué pasa? Yo ahí tengo que ejecutar un montón de iteraciones. Sí que es cierto que una iteración me va a depender de la anterior, pero es una iteración muy recursiva. Entonces, sí que yo puedo destinar un procesador o un núcleo de mi GPU, por ejemplo, lo ponga a funcionar a toda hostia. Para que saque, me va sacando todos los máximos y después ya el host puede hacer lo que sea. Puede seleccionar el máximo o el más alto que haya o el posprocesado que tenga que hacer sobre esa función. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Resolver problemas iterativos, paralelización y, si puede ser, también que nos resuelva problemas en tiempo real. En primer lugar, tenemos la GPU. La GPU todas las conocemos, como he dicho antes. Tenemos, por ejemplo, lo que está contado, la 4070TG Super tiene 8400 núcleos CUDA. Son procesadores de propósito específico, es decir, son procesadores que están optimizados para cálculo gráfico. En VIA tienes un núcleo CUDA, después AMD anunció el otro día los NPU XNA3 y tienen unos consumos de energía muy o bastante elevados. Hemos dicho que la GPU no puede resolver problemas, pero también una FPGA. Esto es un Agile X5. Esta es de la última que ha sacado Intel ahora. Es un diseño que vamos a basar en el hardware. Puedo poner tantos procesos en paralelo como me quepan en el dispositivo. Y eso lo vamos a ver ahora. Y el consumo me va a depender del diseño que yo meta dentro. Y, por último, es un diseño determinista. Si yo en la simulación me cuesta hacer los 300 microsegundos, siempre va a costar 300 microsegundos ejecutar ese proceso. Y nunca va a costar más ni menos. Es un proceso que siempre va a tardar lo mismo porque no dependo de un sistema operativo que me dé paso, que haga un cambio de contexto. Siempre lo mismo. Aquí tienes un poco la comparativa de las dos. Bien, ¿ahora qué es una FPGA? Una FPGA es esto. Tenemos un chip en el que tenemos bloques lógicos dispuestos en columnas. También tenemos bloques multiplicadores de multiplicación y acumulación. Tenemos bloques de RAM, Gigabit Transcibers, un montón de cosas. Y después tenemos las Interconnection Matrix. Esto lo que va a hacer es permitirnos conectar cualquiera de estos bloques entre ellos. Yo hago un diseño y mi diseño me ocupa este bloque lógico, este, este y este. Perfecto. A través de la Interconnection Matrix y los bloques de I.O. Todo eso se conecta y se configura. Que mi diseño necesito también utilizar para otra ecuación, para lo que sea. Estas de aquí las utilizo. Y esto es lo que mola, que esta línea de aquí no tiene nada que ver con esta. Se está ejecutando en paralelo. Yo lo que le meta por aquí, saldrá por aquí y no tiene nada que ver con esto de aquí arriba. Y eso es lo mismo si yo quiero meter otro algoritmo más. En este caso he metido uno que utiliza una RAM, utiliza un bloque lógico y por aquí sale. Pues estos tres algoritmos se van a ejecutar en paralelo. Esto puede ser tres neuronas, lo que nos dé la gana. Al final son algoritmos, eso, que se ejecutan en paralelo. ¿Dónde está el límite de todo esto? Pues primero está el límite de estar en el tamaño. Si yo al final me cojo sin bloques lógicos, ya está, no hay más. Y la otra limitación está en el tiempo. Si yo tengo una FPGA, que este A ya tiene una utilización muy alta, y necesito utilizar varios bloques, pues tiene sentido, ¿no? Que si yo tengo que utilizar aquí, no, aquí, este está ocupado, me tengo que ir a este. Bloques de multiplicación, el más próximo es este de aquí. Lo tengo que subir hasta arriba, después volver. Esto lo que me da es que el tiempo de propagación de la señal, y aquí hablo de nanosegundos o picosegundos, se va incrementando. Un nanosegundo puede parecer muy poco, pero si quiero que mi FPGA funcione a 100 o a 200 megahercios, un nanosegundo empieza a ser algo que es bastante grande. Entonces, la limitación, el tiempo de propagación. Primero, el tamaño. Si no me caben más cosas, se acabó la fiesta. Y segundo, el tiempo. Y después también lo que te va a pasar es que si la FPGA está muy, muy llena, nos puede decir o que no hay espacio o que no se cumple el tiempo. Yo le estoy diciendo a la FPGA qué reloj quiero utilizar, pero si por culpa del tiempo de propagación es tan largo, no puede llegar, el sintetizador o el IDE me va a decir, ojo, este diseño funciona, pero no a la velocidad de reloj que tú me has dicho. Funcionará un poquito más lento. Y por último, los EISI. Como he dicho, esto solo iba a nombrarlo. Son circuitos integrados que yo los diseño y voy a hacerlos funcional para una aplicación en concreto. Los diseño y los envío a TSMC para que me los fabriquen una oblea de silicio. Esto también. Esto yo una vez lo hago, no puedo cambiarlo. Es lo que hay. Vale, muy caro, pero para diseños a partir de a lo mejor de 2 o 3 millones, 2 millones de piezas, nos puede mejor empezar a interesar. Pero digo que esto, bueno, en Valencia hay bastantes empresas que lo están haciendo, pero es algo que como en casa no lo vas a hacer. Si os interesan los EISI, en casa puedes hacerlo de una forma en concreto. Vale, entonces, FPGA con single por computers. ¿Qué pasa? Cuando yo acelero algoritmos, la carga de proceso está en el acelerador. Por tanto, el host puede ser un host muy sencillito. Solo tiene que enviarle los datos y esperar. Y yo puedo reducir la potencia del host. Si al final toda mi carga de procesamiento está en el acelerador, pues mi host es un poco más... Puedo coger hosts más pequeños. El host que he utilizado aquí es la Raspberry Pi, ¿vale? Es una, todo lo utilizo ahora la conocemos. Es una single por computer. Lleva un chip, esta lleva el BCM2712, es un quad core, A76. Y una cosa que tienen hasta Raspberry Pi que no se le dio mucho bombo es que lleva en el South Beach propio. Y es este chip que tenéis aquí. Y, bueno, esta también lleva una interfaz PCI por uno. La aceleradora que yo estoy utilizando es una FPGA de AMD, es una Artix. El precio de esta tarjeta son 100 euros. La encontráis en Amazon, en CrowdSupply también está. Y la lleva una interfaz M2. Y aquí hay 12 megabytes de RAM. Esta está basada en la placa Acorn de minería de la empresa Squirrel. Y después, bueno, esta es la tarjeta de un ordenador, se conecta donde un disco duro. Y para la Raspberry Pi se utiliza, pues, este hat. Y después, pues, los drivers. Al final, todo tiene que funcionar con drivers. Y esta es la tarjeta que tengo ahí. Va, vamos, sobraos. Es que las últimas las he ido dando así. Vale, os explico lo que vamos a hacer. Yo tengo aquí la Raspberry Pi conectada por PCI a la aceleradora. Como he dicho, la aceleradora es un puerto M2. Por tanto, tiene un gen, bueno, es un gen 2, un gen 3. La Raspberry Pi 5 puede funcionar con gen 2. Y con gen 3 también puede, aunque no está certificada. Entonces, sí que cambiando la configuración se puede hacer funcionar en gen 3. Pero, bueno, funciona en gen 2 porque me sobra. Y, nada, lo que voy a hacer es me conecto a la Raspberry Pi por SSH. Pero como luego voy a ejecutar una Jupyter Notebook, lo que hago es me redirijo el puerto 8080 de la Raspberry Pi a mi ordenador. Entonces, luego en localhost le doy aquí y lo tengo. Fantástico. Vale, y aquí, nada, le damos a la Jupyter Notebook. Vale, os cuento un poco este Jupyter Notebook de qué va. Primero, todos los importe. Importo OS es para hablar con el dispositivo. Para yo luego en el SD tengo mis dispositivos. Los drivers lo que me han hecho es que me aparezcan ahí los dispositivos de la, bueno, de la, para acelerar, no. Para comunicarme con el acelerador. Entonces, simplemente utilizo OS para eso. Después, Stroop lo utilizo también porque no creo que la FPGA es un dispositivo digital y tú le pasas. Aparte, ahora mismo el diseño que tengo dentro funciona en coma fija. Entonces, tengo que entenderlo, ¿no? Tengo que decirle que son, que cada numerito de aquí que está en el formato de Python, que le dé la gana, me lo transforma en 64 bits. Es para eso que se utiliza la librería struct. Y después, pues, IP y Numpy, esas son las típicas. Vale, lo primero que hago aquí es, bueno, esto si veis, lo que se hace es, se abre este, esto luego lo tendréis en algún sitio. Se abre este dispositivo, digamos, con el puerto solo de escritura, digamos, porque es un puerto solo de escritura. Y aquí esto es una prueba que hace la Raspberry Pi, que, pues, lo típico, ¿no? Que tiene unos LEDs ahí y cuando yo ejecute este, deberían los LEDs ahí hacer cositas. Nada, el hola mundo para ver que la comunicación está funcionando. Vale, ahora vamos aquí a lo guapo de todo esto. La Raspberry Pi, con este acelerador y con los drivers que yo he instalado, funciona por DMA. ¿Esto qué quiere decir? Que los datos van directos desde la DDR a la aceleradora. Por lo tanto, el procesador ahí puede estar a su bola. Lo que se hace es instalar unos drivers específicos de AMD o de Xilinx, que son los drivers XDMA. Entonces, estos drivers me aparecen ya en, bueno, lo que he dicho, hace que me aparezcan este dispositivo. Simplemente me conecto a él, tengo un dispositivo que es Carrier2Host y Host2Carrier. Yo, el Carrier no, el que va hacia el acelerador es solo de lectura. Mentira, el que va solo hacia el host es de lectura y el que va hacia el acelerador es solo de escritura. Entonces, aquí simplemente los abrimos. Vaya. Ah, no, vale, que no he ejecutado nada. Vale, creo que periodo de comunicación con la RAFB. Efectivamente. Bueno, pasa nada porque las capturas las tengo. Que ya me conocía yo esto. A ver, estaba clarísimo que por eso tengo las capturas, ¿eh? No os creáis que no lo he pensado esto. Maravilloso. No maravilloso. Vale, sí. Nada, aquí me genera una señal que es el dato que voy a enviar. Aquí abro los, el dispositivo que me he dicho. Y ahora aquí lo que hago es le pongo lo de, esta instrucción que lo que hace es me va a decir el tiempo que tarda el sistema operativo en escribir por PCI. Como os he dicho, esto era, efectivamente, en torno a los microsegundos. Esto te ha dado 394 microsegundos. Esto es un poco, a ver, es verdad, toda la verdad que puede contar Python, pero depende de que el sistema operativo le haya dado o no prioridad a esta instrucción. Si estaba haciendo otra cosa antes y ha terminado de hacer otra cosa, eso lo atenderá cuando sea. De hecho, aquí haciendo pruebas he llegado hasta varios milisegundos. Decir, o sea, ¿qué ha pasado? Y luego le das y ya no te vuelve a pasar. Pero es por eso, es porque se ha juntado algo y ha explotado. Y aquí tengo la lectura. Como veis, al final los tiempos de lectura y de escritura son más o menos los mismos. Estoy escribiendo en un diseño que tiene dentro de memoria FIFO. Entonces, si me tiro, escribo y leo y me devuelvo el resultado. Estoy enviando 16.000, 16K de datos de 64 bits. Y nada, aquí simplemente, pues, estos son los datos que hemos leído que tienen que coincidir con los de arriba. Vale, os he dicho antes que íbamos a acelerar un algoritmo, ¿no? Vale, esto es lo que os he dicho. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, el mismo peer write me ha tardado 1,3 milisegundos. Y eso depende completamente del sistema operativo. Aquí tienes la lectura, que la lectura sí que me la he hecho siempre bastante bien, aunque casualidad. Y luego, aquí tenemos lo que tarda en ejecutar una FFT, bueno, la FFT es un algoritmo de persona que quita la señal, en el host, digamos. Tarda ya 560 microsegundos, que no es mucho realmente. Si yo, bueno, no es mucho. Aquí, por ejemplo, lo que os he dicho, como depende de que el sistema operativo haga o no esta tarea con prioridad, pues aquí, por ejemplo, ha tardado 800 microsegundos. Lo que os he dicho antes, la FPGA va a hacerlo siempre en el mismo tiempo. Y como lo hace siempre, al mismo tiempo, yo esto cuando lo probé, lo hice con un osciloscopio. Me saqué un pin de la FPGA para ver realmente cómo lo hacía, pero al final del tiempo coincide con este. Y es que, ejecutando una FFT con el algoritmo de Radix 2, que al final yo tengo 16 muestras, imagina, pues utilizo dos DFTs y voy cogiendo muestras aleatorias. Muestras, pues una sí, una no, una sí, una no. Y al otro, a la otra DFT, tengo dos DFTs en paralelo, cojo las muestras, pues uno cojo las muestras pares y otro las muestras impares. Entonces, así, utilizo más recursos de la FPGA, utilizo el doble de DFTs, pero me va bastante más rápido. Y aquí, por ejemplo, estamos tardando 590 microsegundos. Que diréis, hostia, es un poco lento. Sí, pero estamos en Radix 2. Recuerda que la FPGA puede hacer bastantes procesos en paralelo. Yo la IP que utilicé me permite hasta Radix 4, aunque se puede hacer Radix mucho más altos. Y, por ejemplo, con un Radix 4, que es en lugar de coger uno si uno no o pares sin pares, pues divido la señal en 4 y cojo 4 DFTs y a partir de ahí sigo haciendo. Pues aquí hemos bajado a 246 microsegundos. Que está bastante bien, sobre todo si tenéis en cuenta que este proceso siempre dura lo mismo y yo voy a hacerlo 10, 500 o 4.000 veces. Y, por último, esta es la última esladilla. ¿Cuántos de aquí utilizáis AWS o sabéis lo que es al menos? Genial. Pues esto que os he contado de FPGAs no es algo que, hostia, es algo súper nuevo, es algo que nadie utiliza, no es la Deep Web. Pues no. AWS, desde hace un par de años, ofrece las instancias AC2-F1. Estas instancias realmente lo que tienen son tarjetas con FPGA y te meten dentro de tu máquina, te instalan vivado, que es el líder de desarrollo de FPGA. Entonces tú puedes, a través de OpenCL, puedes enviar procesos a la FPGA. Las instancias estas se encargan de generarte todo el bitstream de la FPGA y demás y se encargan también de generarte todos los interfaces. Por tanto, es algo que se puede utilizar, sobre todo para la aceleración de algoritmos de, pues ahora, de EIA y demás. Y que, que eso, que está, que es algo que se utiliza, ¿no? Que no es algo súper mainstream, que está súper escondido. O sea, es algo que ahora mismo ya está en el mercado y ofrecen una ventaja competitiva respecto a otras soluciones como GPU. Que, por ejemplo, a AWS supongo que está enterada GPUs, pero yo me fijé en estas de aquí. Y aquí, bueno, las tarjetas que utilizan son, si, pues a poco no seamos, unas ultra-scale de 14 nanómetros. Como es, las FPGA van un poquito por detrás de los procesadores. Tenemos procesadores ahora, Intel sacó el otro de 2 nanómetros. FPGAs muy tochas y muy nuevas están en 6-7 nanómetros. Pero bueno, ya llegará la tecnología. Y esto es todo. Muchas gracias. Esta es una pregunta. A ver. Uno de los escenarios de utilización de FPGAs es para emulación de videojuegos también. Sí. Entonces, hablamos aquí de cómo dejar todo muchísimo más rápido. Pero en algunos dispositivos que tienen múltiples consolas, hace falta que algo va más rápido y algo va también más lento. Por ejemplo, si yo intento jugar algo de Game Boy, yo no quiero que vaya súper acelerado. Yo necesito que vaya a su paso. ¿Cómo se hace para controlar dentro de estos escenarios la velocidad de esos cálculos para que no dé una falsa impresión de que todo va muy rápido? Vale, a ver. Cuando se habla de emulación de videojuegos, sobre todo en la plataforma Mister, por ejemplo, utiliza una Cyclone 4, creo que es. Ellos lo que hacen es que tú en la FPGA puedes meter incluso procesadores, que se llaman soft cores. Son procesadores. De hecho, en RISC 5 ahora mismo se está haciendo un montón. Procesadores que tú escribes en un lenguaje de descripción de hardware y tienes el procesador ahí. La velocidad de error de ese procesador puedes controlarla tú para que vaya a la velocidad que te dé la gana. Porque al final tú tienes un PLL, que es un bloque generador de reloj, y sí, yo por fuera me están entrando, de hecho, normalmente suele entrar con hasta 100 MHz. No se suele entrar con más velocidad de una FPGA. Y luego desde dentro ya se multiplica la velocidad por lo que sea. Esta, por ejemplo, está vendiendo a 250 con un reloj de 100. Entonces, yo dentro, si me creo el mismo procesador que llevaba la Game Boy, la velocidad puede ser exactamente la misma. Lo que tienen los procesadores, los soft cores, sobre todo para emulación de videojuegos, es que el videojuego en sí, la ROM, es igual, idéntica a la que yo tengo en el videojuego. O sea, no hay que hacer una transformación de esa ROM. No hay que hacer un porting de esa ROM. Sino que yo la estoy ejecutando en el mismo procesador que tiene la Game Boy, la Nintendo 64. De hecho, para partir de Play 2, Play 3, ya se suelen utilizar aceleradores de ese estilo. Ya las Android TV o eso se quedan un poquito cortas. Y es por eso, es porque yo en la FPGA puedo crear el mismo procesador que tiene. Crearlo me refiero a copiarlo y copiarlo me refiero a ilegal. Pero bueno, que se puede hacer. De hecho, y con RIS5, RIS5 lo que tiene es que se ve una arquitectura libre. Bueno, pues tú puedes crearte el RIS5 que te dé la gana. Pero hay, por ejemplo, soft cores de los PIC. Hay soft cores de ARM, bajo pago. Se llaman IPs. O sea, que puedes crear el mismo procesador. Por lo tanto, no tiene por qué ir ni más rápido ni más lento. Dime. Tengo una duda. Cuando hablabas de la GPU, yo quiero saber para redes neuronales, ¿cómo yo optimizo procesos utilizando la GPU? Me refiero, ¿hay una librería o esto es simplemente hardware? Porque digamos, cuando lo he hecho, yo simplemente activo y desactivo la GPU para saber que lo optimice. Pero digamos, si yo quisiera ir más allá, ¿hay librerías? Es que al final con GPUs estás, si utilizas NVIDIA, es lo que te da CUDA. Lo que NVIDIA te da, NVIDIA te lo quita. Y no, aparte son librerías cerradas. Entonces, ahí no vas a poder, si quieres acelerar mucho, sí, tienes que irte. O a instancias de AWS, que ya en FPGA, ¿qué ya vas a hacer? Bueno, lo que pasa es que las redes neuronales son muy genéricas. Al final una neurona, el cálculo que hace es muy simple y es siempre el mismo. Optimizar eso, pues, o te vas a, optimizas tu red neuronal. Metiéndola, por ejemplo, a lo mejor, no sé, a lo mejor puedes cambiar la red neuronal para meterle más neuronas por capa. De forma que puedes utilizar más núcleos al mismo tiempo de la GPU. Pero ya te digo, con librerías cerradas como tiene CUDA o AMD, ahí en cuanto a aceleración, más de lo que te dan esas librerías, de momento no estoy 100% seguro, pero no creo que se pueda por eso. Porque es bueno que da por los drivers. Igual que aquí yo estoy limitado con los drivers que me daba Sealing's en su momento. Que no son compatibles con Raspberry Pi, pero bueno, hay que hacerle cambios para que sean compatibles y pierdas un poco en los tipos de datos, pero al final es lo que te da el fabricante. Ya, es que he visto como que dicen programación en GPU. Y yo digo, bueno, pero ¿qué es la diferencia? Sí, sí, normalmente pones UseGPU, le pones arriba un comentario UseGPU y ya te lo haces en GPU. Imagina, más la blaza, sí, más la dice UseGPU, vale, ya está. Ya, pero GPU, ¿la GPU de verdad o te lo estás inventando? Al final depende del driver del fabricante. Bueno, gracias. ¿Una pregunta más? Quedó todo clarísimo. Muchas gracias. Aplausos. Vale, pues hasta las doce y media, que volveremos...